Voy a ver Voy a ver Hay un rey de raro en la ciudad Que todo se ha venido o funciona mal Hay un rey de raro en la ciudad Que todo se ha venido o funciona mal Hay un rey de raro en la ciudad Que todo se ha venido o funciona mal Estás sobrevolando el pánico Estás sobrevolando el pánico Está sobrevolando el pánico, está sobrevolando el pánico, está sobrevolando el pánico. Hay un extraño calma, se está desplazando el mar. Hay un extraño calma, se está desplazando el pánico, está sobrevolando el pánico, está sobrevolando el pánico, está sobrevolando el pánico, está sobrevolando el pánico. Hay un extraño calma, se está desplazando el pánico, está sobrevolando el pánico. Hay un extraño calma, se está desplazando el pánico, está sobrevolando el pánico. Hay que entrar en la ciudad Que todo se avería como funcionar Está sobrevolando el pangón 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 Hay que entrar en la ciudad Que todo se avería como funcionar Está sobrevolando el pangón 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 Gracias. ¡Otra! 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 ¡Otra!